¡Métele candela a mi chavo hueco! Y para toda la central de la cumbia, Islapa Guerrero Escuche mis chamacos, vengo de guerreros Soy de guerrero, neta no lo niego Soy sonidero, 100 cumbianeros Orgullo de mi pueblo, no traigo yo mi pecho Escucho yo las cumbias, me pongo yo a bailar Cumbias editadas que trajo mi carnal Y van cantor y su mero estilo, hueva El pequeño gigante del barrio Con su sonido es angelito Filmaciones, ángel, empiaxita, la bella ¡Qué bella! Escuche mis chamacos, vengo de guerreros Soy de guerrero, neta no lo niego Soy sonidero, 100 cumbianeros Orgullo de mi pueblo, no traigo yo mi pecho Escucho yo las cumbias, me pongo yo a bailar Cumbias editadas que trajo mi carnal La central de la cumbia Dale dos vueltitas, chihuahua Y para su carnal Ese marciano Súbele, 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 bájale, bájale Bájale, bájale Sonido es angelito USA Germán Sánchez En Chinatla Sonido es angelito USA